Bien, y vamos ahora en vivo con la información a Boca Chica, en el estado sureño de Texas, en los Estados Unidos, donde como podemos ver, se encuentra Starship a la derecha de la pantalla, el cohete que SpaceX va a lanzar hoy en un lanzamiento histórico. Y a la izquierda vemos a Donald J. Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, que está acompañando a Elon Musk en este evento tan importante. Más allá de un regreso a la Luna, Elon Musk confía en que Starship sea parte integral de su plan mucho más ambicioso de llevar humanos a Marte. En septiembre, el multimillonario fundador de SpaceX reveló que era optimista de que los primeros astronautas podrían llegar al planeta rojo en cuatro años y vivir allí en una ciudad autosuficiente en 20 años. Algunos observadores dicen que es un plazo inconcebible, mientras que otros ven un propósito en las afirmaciones de Musk. Los vuelos regulares a Marte en Starship son absolutamente factibles en un futuro a corto o mediano plazo, dicen estos analistas. El clima se ve fantástico para el lanzamiento del cohete, dijo un empleado de SpaceX. Hay una brisa ligera y no hay nubes en el cielo, como podemos apreciar en la imagen a la derecha de la pantalla, respecto del lanzamiento de este cohete que se va a producir en cuatro minutos. Ya estamos entrando en el periodo de cuenta regresiva en este evento que, como veníamos diciendo, es también un tanto político, ¿no? Porque Donald Trump llegó a este lugar del lanzamiento del cohete con Elon Musk. Fue visto, como lo vemos, ¿no? Con esta gorra de béisbol roja, con la leyenda Make America Great Again y un traje azul. Elon Musk vestía un atuendo completamente negro y gafas de sol. Trump le deseó buena suerte a Elon Musk en el increíble proyecto y confirmó que va a asistir a este lanzamiento. Esto lo dijo en una publicación previa en Truth Social. Dijo, me dirijo al gran estado de Texas para ver el lanzamiento del objeto más grande jamás lanzado. No solo al espacio, sino simplemente despegando del suelo. Buena suerte a Elon Musk y a los grandes patriotas que participan en este increíble proyecto. Realmente lo que estamos por vivir es un momento histórico.